Nos informa que a reventar 50 puestos de venta de pólvora en la entrada Copán Vamos a hacer este contacto de inmediato con nuestro compañero Santiago López Adelante Santiago de antemano, feliz año nuevo Suenan las campanas, nació nuestro salvado Feliz año nuevo compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla Completamente en vivo desde la capital nacional de la pirotecnia La ciudad de la entrada Copán Óigame bien usted, uno, dos, tres Aquí estamos en el tercer puesto A reventar Óigame hermano, ¿cómo le llaman a este ustedes? Mortero ¿Mortero? ¿Pero este es el espantazuegra o no? El espantazuegra, si usted tiene algún problema con un disgusto con el vecino Solo se lo pone de noche y ahí acaba el disgusto Uy, no, hombre ¿Más? ¿Pero este no es prohibido aquí en el entrada? No, no es prohibido, la verdad es prohibido ¿Ciudades donde sí es prohibido este? Hay ciudades, sí, pero no, aquí no, gracias a Dios aquí no ¿Quemados hubieron el 24 o no? No, gracias a Dios no hubieron quemado, ningún quemado hubo Ni uno, gracias a Dios, pero gracias a Dios ¿Cómo andan los precios aquí? No, todavía, pues este vale 150, mira a ver ¿150? El mortero, pues el cuate de barra lo tenemos 150, ya 120, ya, por mucho hasta 110 ¿Cuánto? La docena, la docena Hasta 110, la docena Rápidamente, ¿los precios hermano, cómo andan ahí? Pues aquí varían los precios, en el Salvador está a 40, se pide a 45, pero es a 40 Volcán normal a 50, volcán con pilicracker ¿El 24 cómo estuvo? ¿Hubo ventas? No, pues estuvo excelente, por la gracia de Dios hubo bastante movimiento ¿Qué bueno? Tercer puesto, me dicen, viniendo Tercer puesto de la avenida de Florida para acá, tercer puesto número 3 Aquí les esperamos y a que les damos precios, para que lleven el precio a 0 Bueno, policía, gratis, dieron a ver estos jodidos Bueno, compañeros, miren, así están nuestros puestos de venta aquí Vamos a ver, David, rápidamente Vamos a pasar por acá porque vemos que, oigan, una enorme cantidad de puestos por diferentes sectores Llegamos hace unas dos horas más o menos y hemos visto población que viene, se sube a los vehículos Lleva los diferentes huetíos, morteros, palometas de todo porque en el caso de aquí no hay prohibición No hay prohibición Hermano, ¿cómo están los precios? Vamos a ver rápidamente Por aquí, mucho gusto, buenas Buenas, miren que aquí es medio mundo, se esconde, como que no le gusta Mucho gusto, mi amigo ¿Cómo está usted? ¿Desde hace cuánto vende usted puestos acá en la entrada? Ya tengo como 10 años, como 20 años de estar vendiendo puestos ¿20 años? Sí ¿Cómo fue este año en comparación a años anteriores? Ahorita nos ha ido mal este negocio porque es muy caro el negocio y no lo dan nosotros también ¿No hay mucho dinero? No hay mucho dinero y entonces está bajo el precio ¿Tengo entendido que la esperanza de ustedes es hoy 30, mañana 31? Sí, sí, esos dos días y no nos queda todo ese cueste Tenemos que aguardarlo porque reventarlo no lo podemos reventar ¿Y la mayoría de ustedes la venden o venden ustedes ese cueste? ¿Eh? ¿Lo deben ustedes o venden ustedes? Sí, lo debemos, nosotros trabamos con crédito aquí, no trabamos legalmente porque está escaso el dinero, ¿me entiende? Entonces con crédito estamos trabajando ¿Ustedes esperan vender esto hoy y mañana? Hoy y mañana y si no ¿Se quedan con él? ¿Los quedamos con él? Oye, bien Gracias mi amigo, mi hermano, bueno, compañeros Así está la situación en la ciudad de la entrada de Copán Cuénteme, cuénteme, licenciado Jorge Bonilla Santiago, feliz año de anticipado Pero una consulta, ¿hay extintores cerca? ¿El cuerpo de bomberos sabe sobre acciones de prevención? En caso, Dios no lo permita de suscitarse fuego en algunos de los establecimientos Porque estamos viendo que están uno continuo al otro ¿Hay extintores en ese sector, Santiago? Miren, licenciado Jorge Bonilla, lo que usted me está preguntando Oígame, siempre cabidos ustedes aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones que le dio el cuerpo de bomberos? Bueno, que cada quien tenemos que tener el extinguidor, un tambo con agua Todo por cualquier cosa o arena ¿Dónde es el tambo con agua, suyo? Bueno, yo ahorita lo... ¿De afuera? Sí, sí, pero siempre lo tenemos allá Puede observar también el otro Porque tenemos que estar preparados por cualquier cosa Bueno, muchas gracias Mire, aquí, aquí está el extintor Tenga, tenga mi amor, ese es suyo Bueno, vemos que en la mayoría de puestos ¿Dónde está el extintor de aquí? ¿A dónde está el extintor? Allá adentro lo tiene Bueno, muchas gracias Rápidamente, otro de los mecanismos que está preguntando usted Compañero Bonilla David, David, David Mire, aquí, esto, ¿ves? Esto es sumamente importante Y es parte de las recomendaciones que les han dado a ellos Que tengan un barril con agua Mira, David, voy a destaparlo aquí rápidamente Porque lo que está preguntando el licenciado Bonilla Y me parece correcto Es parte de las recomendaciones que les han dado Que hayan barriles con agua muy cerca de donde están los puestos Porque la intención aquí es que Haya cómo rápidamente prevenir un accidente Un accidente Que es lo que se anda buscando en estos sectores Mucho gusto, mi amor Buenos días, ¿cómo está usted? Bella mujer, ¿cuánto tiempo de vender pólvora aquí usted? 12 años 12 años ¿Y están siguiendo las recomendaciones de bomberos? Así es ¿Cuáles son? Tener el barril con agua Tener los extinguidores Sí ¿Y no vendele a los niños cuando venden solo? Y no vendele a los niños Menores de edad Sí, ¿verdad? ¿No vienen a acompañar de un adulto o no les venden? No Sí Oiga, pero aquí vemos que no hay prohibición Aquí hasta morteros y todo venden Pues no sé, algunos sí tienen ¿Usted no vende morteros? No No ¿Qué vende usted? Solo las lucitas para los niños Sí ¿Y los precios? Accesibles Accesibles Bueno Bueno Compañeros Así está la venta de pólvora Aquí en los puestos de la capital Oiga bien Esta es la capital nacional de la pirotecnia La ciudad de la entrada de Copán Son más de 20 mil familias que se benefician Con producir y vender cohetes en la ciudad de la entrada de Copán O sea, por eso hay que entender que en ciudades como estas No existen prohibiciones en el tema de tamaños O la explosión de cohetes Pero importante Y lo que usted mencionaba, licenciado Bonilla Que sí sigan las recomendaciones de bomberos Para que eviten incendios en esta área Si no hay consultas Con este informe Completamente en vivo Desde la ciudad de la entrada de Copán Las imágenes son de David El huracán Villeda Yo soy Santiago López Regresamos a Estudios Principales Diable Coma La Televisión Digital Gracias Santiago Saludos cordiales A todos los clientes en el occidente del país Y en toda la nación